Y pensar que hasta hace unos años, esto sería impensable. Terminada la temporada de invierno en el anime, los anuncios de segunda temporada para algunos títulos no se hicieron esperar. Como ya leyeron en el título del video, el anime de la boticaria confirmó una segunda temporada, lo cual se agradece ya que la historia de Mau Mau tiene para rato. Creo que lo mismo pasó con Blue Exorcist, ya que aparentemente le confirmaron continuación, pero no hubo más detalle al respecto, salvo que ahora los fans no tendrán que esperar mil años por una continuación. Un caso ya confirmado es el de solo leveling, que adicionalmente a confirmarse una segunda temporada, también se está especulando que tendría cerca de seis temporadas, pero esto ya es mera fantasía por ahora. Finalmente, y para sorpresa de muchos, Shangri la Frontier confirmó una segunda temporada, y la cual se emitiría este año, nada más y nada menos que en octubre. Donde competiría con títulos interesantes como Dan Dadan. No hubo información sobre si Freiren tendría una continuación, pero todo puede pasar, y la sorpresa del día la trajo Ichura, que contra todo pronóstico, nos dio una segunda temporada pese a sus contratiempos. Ahora solo queda ver si estos animes realmente tendrán una nueva temporada, o si es que quedan como promesas al aire, tal y como pasó con la película de Zombieland Saga y otros ejemplos más. Veremos.